Tenía 13 años cuando me diagnosticaron el linfoma Nochotkin, un tipo Burkitt. Luego de realizarme una cirugía, descubrieron que lo que yo tenía era cáncer. Mi papá afortunadamente decidió llevarme a Santiago, que es la capital de Chile. Eso traía la consecuencia de que tenía que trasladarme del lugar de donde vivo y dejar a mi familia fue el proceso más duro en ese momento que tuve que enfrentar. Muchos no lo saben, pero este proceso no termina ahí. Uno de cada tres sobrevivientes de cáncer infantil desarrollará una condición crónica de salud, como problemas cardíacos y pulmonares, afectación cognitiva y psicológica, entre otras, que tendrán un impacto en su calidad de vida. Luego de recibir un tratamiento intensivo por siete meses, Valesca logró superar el cáncer, pero aún tenía un duro camino por recorrer. La etapa del postratamiento también es una etapa importante, pero de la que no se habla mucho. A nivel social tuve dificultades para incorporarme en el ámbito escolar. Me costó mucho el volver a estudiar, la concentración, la memoria, la atención. A nivel familiar no puedo tener hijos, producto del cáncer. A nivel físico tengo cardiopatías asociadas. Y todo eso va afectando en el desarrollo que he tenido a lo largo de estos años. Y me hubiese encantado haber tenido en ese momento el apoyo de una red de sobrevivientes de cáncer que me hubiesen guiado y acompañado en ese proceso, haberme escuchado y sentirme escuchada por gente que conoce del tema y que me hubiese entendido como yo quería que me entendieran. En el 2020, Valesca participó en un encuentro del Childhood Cancer International, donde escuchó testimonios de otros pacientes de la región. Sus preocupaciones, pese a las diferentes realidades, eran muy similares. Así nació Faros de Vida, una red latinoamericana dentro de Childhood Cancer International, que conecta sobrevivientes de cáncer infantil en la región de las Américas y promueve la detección oportuna de los efectos tardíos del tratamiento oncológico. Para mí Faros de Vida ha sido una red que ha sido mi red de contención y de apoyo y no tan solo me ha servido para cambiar o intercambiar experiencias, sino que también para generar cambios positivos en todos los sobrevivientes de cáncer. Por eso es súper importante que se sumen más jóvenes, adolescentes y adultos sobrevivientes de cáncer infantil, para que todos juntos podamos generar el cambio en nuestra calidad de vida y entregar mejores condiciones que son las que necesitamos para tener una mejor vida. La red está conformada por más de 80 jóvenes de diferentes países, incluidos Chile, México, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Colombia y Honduras. La Organización Panamericana de la Salud, junto con Childhood Cancer International, el programa Juntos Vice and Youth y organizaciones a nivel global, realiza un trabajo articulado para optimizar el seguimiento de los niños y adolescentes que han recibido un tratamiento oncológico y proveerles de recursos educativos y herramientas que sean promotores del cuidado de su salud. Además, promueve la concientización y vigilancia adecuada de los profesionales de la salud y público en general sobre las secuelas de la enfermedad. La recuperación de un niño, niña o adolescente con cáncer es posible. Y una mejor calidad de vida después de la enfermedad también. Así como Valesca, tú también puedes sumarte a compartir la voz de los sobrevivientes. Los testimonios son poderosos ejemplos de resiliencia que brindan apoyo, conocimiento y también acompañamiento a las personas que transitan por la enfermedad del cáncer. No estás solo, únete a nuestra red Faros de Vida. ¡Gracias!